Música Si la puerta viene en el mar, el cerebrito tan duro. Que mi parte no caliente con tu cara, con tu cara de cara, con tu cara de cara. Que mi parte no caliente con tu cara. Que mi parte no caliente con tu cara, con tu cara. Que mi parte no caliente con tu cara, con tu cara. Que mi parte no caliente con tu cara. Que mi parte no caliente con tu cara, con tu cara. Que mi parte no caliente con tu cara, con tu cara. Que mi parte no caliente 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 con tu cara. No, no, no. No, no, no.